Hola a todas y todos, bienvenidos a este ciclo de predicación y meditación. El día de hoy vamos a leer el Soar, el cual nos establece. En esos palacios se hallan contenidos todos los misterios de la fe. Y todas esas luces que provienen del supremo pensamiento místico se llaman Ensof, ilimitado. Hasta este punto llegan y no llegan las luces. Esto está más allá del alcance de la mente y el pensamiento. Cuando el pensamiento ilumina, aunque no se conoce desde cuál fuente. Él está vestido y envuelto en bin, entendimiento. Y entonces aparecen más luces. Y una se toma de la otra hasta que se hayan interconectadas. En esto consiste, pues, el simbolismo de los sacrificios. Cuando el todo asciende, una parte está atada a la otra. De modo que todo asciende y el pensamiento es abarcado en lo ilimitado. Ensof y de todo ello proviene radiación y sobre ello se basa el conjunto de la existencia. Feliz la parte del justo en este mundo y en el mundo por venir. Por lo tanto, con respecto al fin de toda carne, exactamente como hay unísono arriba con alegría en el tiempo del sacrificio. Así también, abajo hay alegrías y apaciguamiento. Bueno, fíjense, nos habla nada más y nada menos que de Ensof, que representa lo ilimitado. Que son las luces que llegan a estos palacios celestiales. Y dice que cuando este pensamiento es iluminado, está envuelto a su vez por una capa denominada Entendimiento o Vint. Lo cual hace que este de alguna manera se potencie y aparezcan más luces. Entonces, dice que el pensamiento queda todo ascendido y es ilimitado. Entonces, vamos a hacer una oración, meditación, predicación a Dios. En este momento, Padre Celestial, ascendemos nuestro pensamiento hacia este palacio celestial. El cual se encuentra enmarcado dentro de lo ilimitado y recubierto por el denominado Vint o Entendimiento. Este entendimiento, Padre Celestial, nos rodea y nos hace ser seres envueltos de muchas más luces, las cuales todas se hayan interconectadas. Nuestro pensamiento en este momento asciende mucho más, se hace más ilimitado y nuestro entendimiento crece y nos sigue rodeando en forma directamente proporcional a lo ilimitado de tu pensamiento. El día de hoy, Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de realizar esta meditación, así como a ti, Madre María, Virgen Celestial, por darnos tu protección. Recuerden que soy Oscar, mi correo conocimiento2.com